Este es el divertido proceso de elaboración de mi obra más reciente. Quédate al final para conocer el resultado, te va a encantar. Para realizar los fondos casi siempre mezclo mucha agua con la pintura y es increíble los diseños que se llegan a formar cuando se mezclan estas. Y esta vez me animé a experimentar con el aerosol, me encantó el resultado. Para los elementos principales que en esta ocasión fueron los pelícanos, utilicé mucha espátula para lograr las texturas. Esta pieza mide 1.20 de alto por 1.60 de largo y está hecha en su mayoría con pintura acrílica. Por si tenían la duda, esta pieza está a la venta. Si deseas más información puedes ir a mi perfil y ahí están las maneras en las que me puedes contactar. Finalmente este fue el resultado. Me divertí mucho experimentando y realizando esta pieza. Espero te guste tanto como a mí. Comparte y comenta si te gustó para ayudarme a que mi arte llegue a más personas.